No dudes en comprar el LG K10 barato. Antes que nada, suscríbete al canal para obtener todo lo nuevo en el mundo móvil, y gracias en enero de 2016, la empresa LG. Lanzó al mercado global y árabe el teléfono LG K10, un teléfono de gama media con grandes capacidades, con el fin de competir con diferentes marcas de móviles, y porque repasamos el precio, ventajas y desventajas de este teléfono. Especificaciones del teléfono LG K10. Admite la conexión a la red de segunda, tercera y cuarta generación. El peso del teléfono es de 142 gramos. Las dimensiones del teléfono son 146 x 74,8 x 8,8 milímetros. El teléfono funciona con dos tarjetas nano SIM en modo de espera. El teléfono ejecuta Android Marshmallow 6, la versión más popular. Hay otra versión con Android Logipod 5.1.1. Pantalla LCD PS de 5,3 pulgadas. Resolución de 720 asterisco 1280 píxeles. La pantalla es compatible con el sistema de protección Corning Gorilla Glass 3. La cámara trasera del teléfono es de 13 megapíxeles con ranura. Para lente F barra 2.2 y Flash LED, también hay una versión no generalizada. Que es una versión 3G que funciona con una cámara de 8 megapíxeles. También puedes grabar video 1080p. La cámara frontal es de 5 megapíxeles con ranura. Para lente F barra 2.4. Debajo del teléfono. Está la entrada al cargador USB, la entrada a los auriculares de 3,5 milímetros y el micrófono. El teléfono está disponible en colores, dorado, blanco y cian. La pantalla 2. Pantalla LCD IPS de 5.3 pulgadas. Con una resolución de 720 asterisco 1280 píxeles. Con una densidad de 272 píxeles por pulgada. La pantalla es compatible con el sistema de protección Corning Gorilla Glass 3. La pantalla es compatible con multitáctil. Los colores de la pantalla son hermosos. El brillo y los ángulos de visión son excelentes. El rendimiento de la pantalla es excelente. Para reproducir videos o películas en diferentes juegos, también puedes controlar el brillo de la pantalla con diferentes luces. Rendimiento móvil. El teléfono ejecuta Android Marshmallow 6. La versión más popular. Hay otra versión con Android Logipod 5.1.1. El teléfono funciona con un procesador de 8 núcleos con una frecuencia de 1.4GHZ Cortex A53 con un chip Snapdragon 410. Y hay un procesador gráfico Aderno 306 para ejecutar videojuegos. El teléfono funciona con 2 GB de RAM. Hay una versión que funciona con 1,5 GB de RAM. Y una copia funciona con 1 GB de RAM. La memoria interna del teléfono es de 16 GB y se puede agregar una memoria microexterna de hasta 32 GB en su propia entrada. El rendimiento móvil es muy bueno, ya que puede utilizar fácilmente aplicaciones grandes o utilizar más de una aplicación a la vez. Sin demora en la respuesta. Cámara. La cámara trasera. Es de 13 megapíxeles con ranura. Para lente F barra 2.2 y flash LED. La cámara trasera cuenta con enfoque táctil, enfoque automático, detección de rostros, características geográficas y panorama. El video de la cámara trasera es 1080G. La capacidad de disparar a 30 cuadros por segundo. La cámara frontal del teléfono es de 5 megapíxeles con ranura. Para lente F barra 2.4, una buena cámara con resolución de 1080p, pero lo malo es que la imagen se ve borrosa con poca luz. La batería 2 puntos. La batería del teléfono es de 2300 MAH, extraíble. La batería del teléfono no es compatible con la función de carga rápida. La batería del teléfono funciona bien con un uso normal, ya que dura mucho tiempo más allá del día sin necesidad de cargarla. Contenido de la caja. Batería, cargador, cable USB, auriculares y un manual para explicar su uso. Precio del teléfono LG K10. 69 dólares. 4. Sin flash para la cámara frontal. El teléfono funciona con un procesador de 8 núcleos con una frecuencia de 1.4GHz, y también hay un procesador gráfico Aderno 306 para ejecutar videojuegos. El teléfono funciona con 2 GB de RAM. Hay una versión que funciona con 1,5 GB de RAM y una copia funciona con 1 GB de RAM. La memoria interna del teléfono es de 16 GB y se puede agregar una memoria microSD externa de hasta 32 GB en su propia entrada. Radio FM. La batería del teléfono es de 2300 MAH, extraíble. Características del teléfono LG K10. El sistema de protección de pantalla Corning Gorilla Glass 3 se utiliza para proteger de golpes y rasguños. El teléfono funciona con 2 tarjetas nano SIM. El teléfono admite el uso de la función NFC. Radio FM. El móvil es ligero. Desventajas de LG K10 móvil. El teléfono no admite el uso de aplicaciones Java. El teléfono no admite la carga rápida de la batería. El teléfono no tiene un sensor de huellas digitales para mayor privacidad. El diseño 2 puntos. El teléfono está hecho de plástico y los materiales utilizados en la fabricación son materiales de alta gama. La cara frontal del teléfono consta de una pantalla de 5.3 pulgadas, rematada por el altavoz, la cámara frontal y un sensor de luz. En la parte inferior de la pantalla está el logo de LG. La parte posterior del teléfono consta de la cámara trasera y el flash LED. Debajo de ellos está el botón de control de volumen y el botón de encendido del teléfono. Debajo el logo de LG. Y también está el altavoz externo en la parte inferior de la parte trasera del teléfono. La parte trasera del teléfono es extraíble. Hay una entrada para el chip y la memoria externa. Lado derecho del teléfono. No toque nada. Lado izquierdo del teléfono. Nada. La parte superior del teléfono o el techo del teléfono. Un micrófono adicional. Un micrófono adicional. El teléfono adicional. Un micrófono adicional. Gracias.